¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión especial que tiene Canal 22 para todos ustedes. Estamos en la Cátedra Julio Cortázar, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Esta es una de las actividades que forman parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que llega a su trigésima edición con América Latina como región invitada. Lo que vamos a escuchar a continuación son las palabras del poeta español Antonio Gamoneda que ha estado en tres ocasiones aquí en Guadalajara en la Feria del Libro, la más celebrada, la más reciente, cuando Castilla y León fueron la región invitada, dado que Antonio Gamoneda es de esa región de España. Lo que él propone en esta ocasión para la Cátedra Julio Cortázar es lo siguiente, función y pensamiento poéticos en la narrativa de Cortázar. Vamos a presentarles una entrevista en donde nos adelanta algunos detalles de lo que es esta cátedra. La conferencia de hoy consiste en una voluntad de contemplar la narrativa de Cortázar poniendo en valor, rescatando y haciendo más evidentes los datos de carácter poético que se albergan en esa narrativa. Tales datos no es únicamente Cortázar el que los pone en valor. Muchos de los mejores narradores que han sido y son los ponen también. Pero de todas maneras tiene una cierta condición excepcional que me interesa y entonces propuse esa temática. De una manera general yo los llamo funciones poéticas para diferenciarlas de lo que podrían ser simple léxico o simple expresión reconocidamente lírica o poelliga y que estuviera allí como una tesela incrustada en la narración. No, es más bien el lenguaje que deja de ser narrativo en el sentido denotativo, en el que lo puede ser la narración a la que siempre se supone cierto realismo. Una narración, teóricamente al menos, puede hacerse cargo de los hechos que se hacen sensibles, de lo que pudiéramos llamar de las realidades exteriores. Pero claro están las realidades subjetivas, las realidades íntimas, esas que no pueden ser advertidas por otra persona o desde el exterior. Y esas realidades son las que de alguna manera revela, a veces las crea, pero en este caso el creador sería Cortázar y ese tipo de observación las revela en función ya de, diríamos, de manifestación de datos invisibles o insensibles, ajenos, por tanto, a la narratividad normal, pero que sí están. De todas maneras han sido incrustados en la narratividad normal y la potencia y la transfigura. Más o menos de una manera así muy rápida, esto es lo que pretendo desarrollar un poquito esta tarde. Yo pienso que en Cortázar es bastante habitual que en la totalidad de su narrativa haya, por decirlo así, una proporción, usar la palabra porcentaje me parece un poco feo, pero vamos a usarla para entenderlo mejor, de consecuencias imprevisibles en la prosa narrativa, lo cual es lo que hace sorprendente y atractiva precisamente su narratividad, en esa condición imprevisible. No todo es imprevisible, ciertamente, en Cortázar, pero sí lo es en una proporción muy notable y podríamos decir que por encima de lo que pudiera ser la media normal de esta acuñación de imprevisibles. Esa, podríamos decir que es la ciencia oculta del aspecto formal de la poesía. Ese fabro, ese artesano de la palabra, las construye a partir de impulsos rítmicos. Y esa colocación que usted me está diciendo, esa coloración de las vocales, no es indiferente que sea una u otra en un momento. Por la misma razón no es indiferente que sea una palabra la que sucede a la otra, no solamente en su significación, porque en su significación, y si tratamos de poesía, las palabras son, es decir, la significación de las palabras es inseparable de su fonética. En fin, entonces, esa conducción rítmica del lenguaje está muy claro que desde los acentos hasta las pausas, hasta la condición de los fonemas o la coloración de las vocales, todo esto son materialidades audibles que el poeta tiene que manejar, para manejarla bien si es un poeta, digamos, aceptable. Y si no, pues, se ve que no es su terreno. Ahí están las palabras de Antonio Gamoneda. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros aquí en Canal 22. Estamos por compartirles momentos de la Cátedra Julio Cortázar después de este corte. Continuamos para todos ustedes con esta transmisión especial de Canal 22 en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en la Cátedra Julio Cortázar. Vamos a escuchar las palabras de Luis Vicente de Aguinaga. Él es un poeta del estado de Jalisco y él es quien hace la presentación de Antonio Gamoneda y este tema que propone el poeta español, Función y pensamiento poéticos en la narrativa de Cortázar. Les hablaré de los tiempos de Antonio Gamoneda. Suele creerse que los poetas encuentran su destino desde la juventud, cuando es fácil reconocerlos como miembros de tal o cual generación y por ello mismo como abanderados de ideas, hábitos y gustos presuntamente novedosos. Toda una panoplia de antologías, premios, festivales y actos publicitarios da forma, para bien o para mal, a ese destino. Cuando esto sucede, la vida parece reducirse a los términos de un currículum y el talento, en caso de haberlo, se atiene a las veleidades de la época. Sin embargo, casos como el de Antonio Gamoneda echan por tierra esa creencia. Nacido en 1931, Gamoneda solo encontró lectores atentos y escrupulosos hasta la década de 1980, cuando él mismo ya se consideraba, exageradamente sin duda, un hombre a las puertas de la vejez. Para ello fue preciso que mostrara en libros que por su fecha de publicación los despistados podrían juzgar tardíos, las implicaciones más enérgicas y profundas de su estilo, de sus temas y me atrevo a decirlo, de su pensamiento. Debo ilustrar mis palabras con ejemplos concretos. Hace tres décadas, el primero de diciembre de 1986, Gamoneda ofreció en el Círculo de Bellas Artes de Madrid un recital que tiempo después, en 2008, fue recuperado en formato de libro y disco compacto junto con dos recitales más, de 2001 y 2006, respectivamente. Ahí, un poeta de 55 años afirmó lo siguiente. Hay en mi escritura poética una etapa que se corresponde con lo que yo llamaría la interrogación, la búsqueda y fundamentalmente el deseo. El deseo en el sentido más amplio, en el sentido de necesidad, de necesitar, de anhelar y de buscar. Hay otra etapa que podríamos llamar de la experiencia, en la cual las aspiraciones ceden terreno a la que podríamos llamar contundencia de los hechos históricos y biográficos. Hay una etapa posterior de perplejidad, que es la que suele ocurrir al hombre después de la experiencia, y todavía hay otra que yo creo que estoy estrenando, que es la etapa del recuerdo y el olvido. Digo del recuerdo y del olvido, y quiero decir con esto de la memoria. La memoria no está hecha sólo de recuerdos, está hecha también de olvidos. Hasta aquí lo que dijo entonces Gamoneda. Insisto en fechas, en años y en edades, precisamente porque, como ya se ve, Gamoneda explica el desarrollo de la sensibilidad estética en razón de un proceso individual, casi biológico, de madurez. El deseo, la experiencia, la perplejidad y la memoria son las cuatro etapas que a decir suyo ha recorrido su palabra desde que a los 15 o 16 años empezó a escribir los poemas de un primer libro que nunca publicaría como tal y que mucho tiempo después corregiría y adelgazaría bajo el título de La Tierra y los Labios. El primer libro que publicó fue Sublevación inmóvil, en 1960, pero no es ahí donde hay que buscar al Gamoneda más característico. Los primeros libros importantes de Gamoneda constituyen un ciclo de gran interés. Me refiero a Descripción de la Mentira, de 1977, Blues Castellano, de 1982, y Lápidas, de 1987. Juntos, los tres poemarios forman la sección más notable de la compilación que Miguel Casado prologó en 1987 para la influyente colección de letras hispánicas de la editorial Cátedra, titulada Edad, muy elocuentemente. Dos energías parecen confluir en esos libros. Por un lado, la rememoración de un pasado amargo, el de la España de posguerra. Por el otro, el desmontaje o fragmentación de toda esa memoria, de tal suerte que lo recordado aparece bajo la forma de visiones no siempre inteligibles, aunque sí vívidas y expresivas. Gamoneda es un poeta visionario en ese justo sentido. El recuerdo sucede ante sus ojos con la fuerza de una revelación, de un modo visible. Como sucede con el Rambó de las iluminaciones y en ese mismo linaje, también con René Char, con García Lorca y con el Neruda de residencia en la tierra, los momentos de mayor alucinación parecen también los de mayor nitidez, como si estuviera en juego una especie de claridad o entendimiento no intelectual, sino sensorial. En los años de Blus castellano, si bien Gamoneda comulga explícitamente con el marxismo, su noción de fraternidad es problemática. Se trata, en sus palabras, de una fraternidad sin esperanza. El vínculo entre la esperanza imposible y la imposible fraternidad se apretará poco a poco, borrando los límites entre ambas. El poeta dirá, nadie tenía razón ni esperanza, y aún otros os engañáis con la esperanza. Ello, en cierto modo, lo distanciará de sus modelos más reconocibles, Vallejo y Blas de Otero. Tiempo después, cuando en Libro del Frío escriba No tengo miedo ni esperanza, el peso colectivo de la desesperanza quedará reducido a su más austera expresión individual. Las frases largas y desengañadas, el recurso frecuente a la sinestesia y la recuperación visionaria del pasado se convertirán, entre descripción de la mentira y lápidas, en los principales rasgos de la singularidad poética de Gamoneda. El segundo ciclo de su obra será, por ello, un ciclo de confirmación. Da inicio con el que probablemente sea el mejor de sus poemarios, Libro del Frío, de 1992 y prosigue con Libro de los Venenos, de 1995 y Arden las Pérdidas, de 2002. Libro del Frío es una suerte de bitácora, una libreta de caminatas por senderos del bosque y la montaña, no muy distante, pienso ahora, de tradiciones como la del haiku japonés y libros como Sendas de Oku, de Matsuo Basho. El paseo por el bosque y el ascenso por la montaña, la soledad y el cansancio, la lucidez y el dolor expresarán a fin de cuentas la curva entera de la vida. En sus últimas páginas, Libro del Frío no hablará sino del amor en la vejez, la sordera y los delirios del olvido. En esa etapa, también, Gamoneda recogerá sus ensayos en El cuerpo de los símbolos de 1997. Doce años más tarde, su prosa reflexiva y memoriosa cristalizará en otro libro, un armario lleno de sombra, hermosa reconstrucción de la niñez y la pubertad en los días helados de la represión, del miedo y de la solidaridad cautelosa de viudas y obreros desposeídos. Es el tiempo del tercer ciclo poético de Gamoneda. Los dulces y desgarradores poemas a la nieta reunidos en Cecilia, de 2004, y la incisiva lectura del cuerpo y la subjetividad emprendida en Canción Errónea, de 2012, protagonizan esta fase. Muy sintomática es la publicación de Reescritura en 2004, libro en que Gamoneda repasa, corrige y reformula una muestra de sus poemas. Ese mismo año, una segunda compilación general de la obra, de la obra poética, se titulará Esta Luz. El destino es predecible cuando aún está por cumplirse y es impredecible cuando ya está cumpliéndose. Antonio Gamoneda puede confirmarlo. Después de todo, parece lo normal tratándose de un poeta que ha dicho yo no sé lo que sé hasta que no me lo dicen mis propias palabras. Muchas gracias. Estas han sido las palabras de Luis Vicente de Aguinaga, poeta del Estado de Jalisco, quien ha hecho la presentación de Antonio Gamoneda en esta Cátedra Julio Cortázar. Vamos a hacer una pausa y al regresar escucharemos la presentación de Antonio Gamoneda. Cabe recordar que la Cátedra Julio Cortázar en los últimos años ha sido la actividad con la que comienza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta ocasión Antonio Gamoneda presenta la siguiente idea, la función y el pensamiento poético es en la narrativa de Cortázar. Escuchemos las palabras de este poeta español. ¿Cuáles coronopios cruentos crueles? De una manera ya sin ningún velo por delante, Cortázar en esta ocasión nos está poniendo, está insertando en la narración recursos que en esta ocasión son predominantemente formales relativos a la forma poética. Se trata en concreto de la consabida y bien sabida aliteración, las aliteraciones, la repetición de un fonema cronopios, jueles, cruentos, jueles otra vez, fonema cronopios, la aliteración, Cortázar, que en fragmentos de su obra se refiere explícitamente a dos cosas que yo creo que nos importan bastante aquí. Por ejemplo, en prosas del observatorio se refiere a esa, a eso que alguna vez, algún día, llamaremos realidad. Quiero llamarles la atención de que Cortázar se está refiriendo a algo que en principio, en modo inmediato, en el ahora, no consideramos realidad, pero nos está anunciando que en términos venideros será realidad. para mí, Cortázar, de una manera amplia, se está refiriendo, como les digo, en estas que son palabras finales precisamente del libro que les he citado, prosas del observatorio. Se está refiriendo al reconocimiento como realidad de aquellas cosas invisibles, porque es que en la categoría de invisibles, entran las realidades morales, las realidades sociales, las realidades existenciales, en una palabra, todas las realidades cuyo enunciado ahora es posible únicamente en términos poéticos. De alguna manera y en otro momento, Cortázar nos habla del paralelismo existente, de la analogía más que paralelismo existente entre la narración breve, en este caso, él remite a la narración breve y el poema. Bien, nos habla sobre todo de un aspecto que nos yo creo que nos interesa recordar aquí, porque es complementario de cuanto venimos observando. Cortázar nos habla de la pulsación de la prosa narrativa. ¿Qué quiere decir Cortázar cuando nos habla de la pulsación de la prosa? No tengo ninguna duda y me atrevo a hablar así, veis que Cortázar está ahí significando una clarísima analogía con la rítmica que es compañía y elemento generador a los ojos de Aristóteles y Odelio es casi lo mismo de la palabra poética. El ritmo poético no nos dice exactamente Cortázar el ritmo de la palabra. ¿De qué ritmo habla? Vamos a tratar de aproximarnos porque Julio Cortázar nos dice pulsación definiéndose a la prórraga. Hay otro gran latinoamericano gran grande pero que con muy pocas afinidades con Cortázar y estoy hablando de Rubén Darío y Rubén Darío nos habla de la rítmica de las ideas no de las palabras. Es decir, que hay dos posibilidades de disposición de frecuencias por decirlo de alguna manera que pueden ser de palabras con su dimensión fonética y entonces aparecerá la rítmica que es propia en la versalidad del poema pero en analogía en correspondencia tanto como en analogía con esa rítmica peculiarmente poética tenemos otra rítmica que es la pulsación de la prosa. No creo que se diferencie mucho esta pulsación de la prosa de lo que Rubén Darío llamaba el ritmo de las ideas la rítmica del pensamiento. Si así es estamos encontrando otra analogía y otra función poética más dispuesta por Cortázar y reconocida por él mismo en los que pudiéramos llamar sus fragmentos de teoría literaria. Pues bien creo que sobrepasado ya los límites más generosos y que quizá bueno serán cinco o diez minutos quizá pero ustedes me perdonarán quisiera haber expuesto seguramente estaban ustedes ya pero haberles acompañado a estar en la pista quería decir de esa que cortazas decía que algún día llamaremos realidad y no olviden por favor que esa realidad tiene otros además de otros un poco consabidos ya por lo que hemos hablado aquí tiene dimensiones sociales existenciales morales sentimentales que tengamos fuerte y veamos esa realidad muchas gracias por su atención de esta manera llegamos al final de esta transmisión especial aquí en canal 22 que tenemos en el paraninfo de la universidad de guadalajara agradecemos todas las facilidades al equipo que trabaja en este espacio de la universidad y por supuesto a la misma universidad de guadalajara tendremos más programas especiales por favor no se despegue de la pantalla de canal 22 que en estos días mucha mucha programación desde la feria internacional del libro que este año cumple 30 30 años desde su fundación y es América Latina la región invitada de honor quédese con nosotros en canal 22 y nos vemos pronto y nos vemos